Antioquia, la más educada. Desde el 15 de julio, las Olimpiadas del Conocimiento se tomaron las nueve regiones del departamento. 77,417 estudiantes presentaron la primera prueba, 251 la segunda prueba y 45 las finales regionales. Hoy tenemos a los nueve vencedores, nueve campeones, nueve historias que ratifican una vez más que en Antioquia, la más educada, estudiar vale la pena. Bienvenidos a este programa especial con la Selección Antioquia del Conocimiento. Valentina Vergara González, ganadora de la región de Urabá por la institución educativa Los Ángeles del municipio de Chicorodó. Obtuvo 142 puntos en la prueba, sueña con ser ingeniera y es una apasionada de la música. ¿Por qué la puedes? ¿Por qué no? Ah, ya entiendo, pero estudiar vale la pena. Valentina, siéntate por favor, en tu lugar. Démosle la bienvenida a Valentina, muchachos, un aplauso para ella, está con todos nosotros. Esta es la selección, Valentina. Sí, empezaste por eso, porque te da pena, dicen que te da pena interpretar los instrumentos musicales frente a tus amigos, frente a tus familiares, ¿por qué? Pues realmente no sé, se me hace bastante incómodo hacerlo. ¿Y no piensas algún día hacerlo en público, en un concierto o siempre y cuando tu mamá no vaya a verte? Sí, así sí. Valentina, estás en grado décimo. Sí. ¿Eso quiere decir que qué? ¿Te vas a tomar un año más en decidir qué vas a estudiar o ya lo tienes claro? Pues claro, no, realmente todavía no tengo claro el énfasis en lo que voy a hacer, pero sí me voy a tomar este año a relajarme y a pensar bien. ¿Y no vas a estudiar música para nada? ¿No te suena mejor la ingeniería? Sí. ¿Más mejor? Sí, más mejor. Sí, sí, más mejor, sí. Bueno, pero es que interpreta saxo y clarinete, ya sé por qué no querías tocar, porque eso es una trompeta, pero no es como un híbrido de los dos instrumentos. No, no, realmente no, no es un híbrido. ¿Por qué? Porque no, porque es diferente. ¿Será que te interesa la estructura matemática de los saxos o la física de los acordes musicales? No, realmente, los acordes creo que no tienen física, tienen más matemática que física. ¡Wow! ¡Toma lo tuyo! Tienen más matemática que física. Pero también pues tienen física, depende pues si es con este dedo que se hace una nota y con este se hace otra o con... Pero eso no es física. No sé. Muy bien, Valentina es una chica que nos demuestra que la trigonometría es música. Sí lo acabas de decir. Acabas de decir también que la física es música y que estudiar vale la pena, que estudiar es divertida. Divertido, ella es un ejemplo de esta selección Antioquia del Conocimiento. Daniela Daniel Pozo Hoyos es la ganadora de la región del Bajo Cauca. Tiene 16 años y cursa grado en décimo en la institución educativa Liceo Caucasia. Quiere estudiar ingeniería mecánica o ingeniería geológica. O tal vez ella quiere estudiar ambas. No, 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 no. ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? Estábamos montando en moto sin casco y sin chaleco. Ahí tiene su motrocicleta. Barro. ¿Cómo así que barro? Ella es Daniela Diney. Daniela Diney. Sí, Daniela Diney. No, Diney. Daniela, ¿cómo es eso que viajaste en moto con tu papá? ¿De dónde y hacia dónde? Ah, bueno, desde Montería, pasando por todo el Urabá, el occidente, realmente el destino era Peque. Y luego... Ah, no, allí nomás. Allí, allí, eso queda aquí a media hora. Y luego el regreso fue por la otra ruta, o sea, venirnos desde Peque hasta Medellín y Medellín por Yarumal llegar a Montería, pero obviamente hicimos muchas paradas. ¿Y aprovechaste en cada parada para estudiar, para repasar, para las pruebas o...? A ver, ¿cómo...? Tanto como estudiar en ese tipo, no, pero sí, realmente, ¿qué me gusta de esto? Es como aprender de las personas, aprender. Me gusta mucho compartir con personas, compartir con personas de todo tipo y estar directamente más cerca de cosas tan lindas que tiene el país, porque son paisajes preciosos que nos perdemos y que en moto, pues, los podemos observar muy bien. ¿Y tu papá es buen conductor o es como yo? Irresponsable. ¿Que vamos sin casco? Ah, no, claro que no. Mi papá es buen conductor y buen papá, sí. Ah, bueno, yo no pregunté eso, pero bueno. Ah, pero yo quise decirlo. ¿Y cómo así que querés estudiar dos carreras? Ay, pues sí. Pues, porque es que uno en moto va para un lado, uno va para dos al tiempo. Pues, sí. Ay, ¿por qué quiero estudiar dos carreras? O sea, es que quiero estudiar, quiero aprender tantas cosas y realmente me gusta el hecho de mezclar las dos carreras, o sea, en la parte laboral. Y, pues, ¿por qué quiero estudiarlas? Porque me llaman la atención demasiado y las dos siento que las necesito, sinceramente. Muy bien, Daniela es una integrante muy polifacética, la más viajera de esta selección antioquia del conocimiento y nos demuestra que estudiar vale la pena y que viajar es también una forma de estudiar y de conocer el mundo. Ella es Daniela E. Y ahora, Sergio Castrillón Salazar, apasionado hincha del Deportivo Independiente Medellín, es el ganador de la región del Magdalena Medio. Tiene 15 años, cursa grado décimo en la institución educativa Carlos Arturo Duque Ramírez en el municipio de Puerto Nare. ¡Vamos, vamos, Cabellín! ¡Hoy te venimos a alentar! Vení, pero ¿por qué siempre se canta así como? ¿Por qué no hago más rumbero, Sergio? Sí, que vienen muy influenciados por el sur, pero, Sergio, en realidad, las grandes personalidades de Antioquia somos hinchas del Deportivo Independiente Medellín. Es nuestro gobernador, Sergio Fajardo, tú, yo. Lo curioso es que a ti te gusta ganar, ¿cierto? Pero ¿cómo combinas ambas cosas? El sábado pasado, bailas, perdieron, no metieron. En mi opinión, lo que uno de los hinchas del Medellín, los que nos tienen tan despegados, no es tanto los resultados, sino el sentimiento que genera en la cancha el equipo y ver a los jugadores y alentarlos, más que los resultados, es eso. ¿Y por el estudio tienes también ese sentimiento, ese apasionamiento? Pues sí, yo creo que me gusta. En momentos me hubo muy adicto al estudio y me hubo a leer y me hubo curioso como un niño de dos años con un juguete nuevo. Así es. Y no llega el momento que estás con un problema y como, eh, yo voy a parar. Vamos, vamos, matemática, te voy a solucionar. No, no, no me ha tocado. Sergio, me dice que te gusta la investigación y que estás muy interesado en conocer las problemáticas de países como Siria, Ucrania e Irak. Ucrania. Ok, entonces, a continuación, para todo el mundo en vivo, en directo, Sergio Castrillón Salazar nos va a explicar en 15 segundos cuál es la historia, evolución y estado actual de Siria, Ucrania e Irak. Siria, presidente de Israel Alastad, guerra civil civil desde el 2011, Ucrania, presidente de puesto Vítor Jankovic, en el 2014, creo que en agosto, presidente ahora Porochenko, Irak vive en un conflicto interno sectario entre... ¡Fantástico, increíble! Se ve que estudió. Estudiar vale la pena. Así como sabe eso, también se sabe la nómina del Medellín. Él es Sergio Castrillón Salazar, hincha del Medellín. Prueba viva de que estudiar vale la pena, aunque a veces, hay que decirlo todo, siempre sufrimos un poquito los hinchas de Medellín. Él es Sergio. Estos culicagados ahí donde ustedes los ven, yo sé que son de esos que bajan las tareas de internet. ¿Cierto que sí? Ah, más de uno ha bajado un trabajo de internet, hay quien los veis que todos juiciosos, todos estudiantes, de verdad, contesten, dígame la verdad. ¿Ustedes bajan los trabajos de internet? ¿Cierto que sí? A ver, ¿quién contesta? A ver, ¿quién dice y cómo hace? A ver, ¿no le parece el colmo? Pues, diga, 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 sea honesto, diga, dale. El problema no es bajar lo de internet, el problema es aprender algo. Muchas veces uno, sí, en el afán de hacer las cosas más fáciles y más rápido, lo hace internet, pero yo hago un trabajo de internet y me lo aprendo completo. Uno muchas veces no tiene esa idea que lo encarguele a uno, pero yo aprendo todo. Ok, muy bien. ¿Ustedes también usan el internet para estudiar o son pasteleros? Porque ese personaje que vemos ahí es camino fácil, a él no hay que hacerle tanto caso. Es importante, como dice Sergio, utilizar internet, pero lo más importante es una noticia que les tenemos. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que el Metaportal de Antioquia, la más educada, acaba de ser ganador del primer puesto de los premios Colombia en línea, que entrega al Ministerio de las TIC, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y el periódico El Tiempo? ¿Lo sabían? ¿No? Sí. Sí, bueno, pues ya lo saben. Y ya regresamos con más en este especial de Estudiar Vale la Pena y la Selección Antioquia del Conocimiento. ¡Gracias! La educación es el motor que transforma vidas y seguimos en este especial de Estudiar Vale la Pena con la Selección Antioquia del Conocimiento. Daniela Morales Castaño, 15 años, cursa grado undécimo en la institución educativa Anorí. ¿Quiere estudiar ingeniería civil o ingeniería matemática? Obtuvo 126 puntos en la prueba y viene de Anorí. ¡Uh! 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 ¡Ah! Bueno, pues si ustedes no hicieron show tan aburriitta. ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Ay! Daniela Morales, naciste en Anorí. Ustedes se preguntarán, ¿ah, pero para qué esa sábana que no es una sábana sino un tul? es que vienes de la vereda Las Ánimas. Ay, Daniela, ¿por qué te animaste a participar en las Olimpiadas del Conocimiento? Porque principalmente vi que es una gran oportunidad, que me podría abrir muchas puertas para hacer la educación superior, para lograr grandes cosas, para lograr mis sueños. Y Daniela, vienes del campo. Dicen tus papás que te han criado en los valores rurales. ¿Qué es lo bueno de formarse en el campo? Lo bueno de formarse en el campo es que allá se conservan muchos valores. Allá, digamos, no es lo mismo tuviera una ciudad en un pueblo donde no existe tanta confianza con los vecinos, sino que allá se utiliza mucho lo que es la colaboración. Digamos, alguien tiene algún problema, acude a los demás. Digamos que la comunidad es más unida. No hay, digamos, tanto vandalismo, tantas cosas, que debido a las masas se ven en las ciudades. Ok, entonces es una chica que viene del campo, viene con su educación rural y con esa bella sonrisa de los ánimas. Ella es Daniela Morales, que también le gusta la química del dibujo, o sea que tiene química con el dibujo, definitivamente. Muy bien, ella es un ejemplo más de conocimiento y de convivencia. Daniela Morales. ¡Fangy Daniela Puerta Peña es la ganadora de la región suroeste! Tiene 16 años y cursa grado en décimo en la institución educativa San José de Venecia, del municipio de Venecia. Le gusta la música, las matemáticas y la gastronomía. ¡Ah! ¿Cómo hacemos para preparar? ¿Bien? ¿Cómo se prepara? Probable a ver cómo está. Un poco salado y como caspojo. Bienvenida. Muy bien. ¡Fangy! Esto está muy charro. ¿Te gusta la gastronomía? Sí. ¿Sí? ¿Estás en el semillero de natación? Estaba. Bueno, estuviste en el semillero de natación, en el grupo de música, club digital, semillero de matemáticas. ¿Qué haces con todos esos elementos, Fangy? ¿Un sancocho? Pues sí, digamos que todas las actividades trascolares son muy importantes para la formación integral de la persona. Todo eso ayuda en la excelencia académica, todo eso ayuda a la formación. ¿Tu mamá es maestra? Sí, señor. ¿Ella también te formó en el conocimiento y qué? ¿Te hizo darle amor, química, gusto, sazón al estudio? Sí, yo creo que el deber de un profesor, más que inculcar conocimiento, es inculcar el amor por el conocimiento. Muy bien. Ahí donde ven a Fangy es nuestra cocinera y va a ser una excelente cocinera. Donde, decía Stuart, por aquí Sergio, ¿qué ya probó algún plato de ella? Sí. ¡Ah! Creo que encuentro química entre dos chicos de esta selección. Ella es... ¡Fangy! ¡Fangy! ¡Número! ¿Cómo se escribe? ¡Fangy! ¿Cómo se pronuncia? ¡Fangy! No, pasé, ¡Fangy! No sé, es Fangy, ella es Fangy, un ejemplo hay que estudiar. ¡Vale la pena! Y ahora viene Juan José Peña Villa, es el ganador de la Región Norte, curso grado undécimo en el Colegio Santa Inés del municipio de Entre Ríos, quiere estudiar Ingeniería de Procesos. ¡Fangy! ¿Cómo está Ingeniería? Sí, ¿cómo lo ve? ¡Ay, güey madre! Y el proceso de este tacón, ¿cómo lo ve? ¡Ay, exagerado! ¡Ah, pero me hace caminar bien! ¡Muy bien! Juan José, tu mamá cultiva tomate, repollo y cebolla y tú ganaste las olimpiadas en la Región del Norte, entonces eres un joven muy cultivado. No, yo soy el que los cultiva, uno de los procesos que me gusta realizar en mi tiempo libre es la horticultura urbana, no es mi mamá, soy yo. Ah, ok, y según tengo entendido, your fathers are very proud for you because you're able to hold an entire conversation in English, entonces colabora a mí, traducime estas frases. La educación es muy importante. La educación es muy importante. Por eso estudiar vale la pena. Por eso estudiar es muy importante. Yo lo aprendí sembrando repollos, comiendo arracacha, disfrutando jugo de tomate. I learned that growing lettuce, ya no me sé yo, calé arracacha. Pero estudiar vale la pena. Él es Juan José, un chico que nos demuestra que el conocimiento abre caminos y que también se puede cultivar con la paciencia que da la horticultura. Juan José, estudiar vale la pena. Oigan, se me cayó un cacho. Se me cayó un cacho para que vean, pero ¿sabe por qué? Porque ustedes creen que ya pasaron a la universidad ahí ganándose esa final ahí de las Olimpiadas del Conocimiento por las Regiones, pero no la tienen fácil, culicagados, no la tienen fácil, porque si no cuidan el promedio se les acaba el paseo. Y ustedes saben eso, ¿verdad? Dedíquense en otra cosa, no estudien, pónganse a trabajar. ¿Por qué no ponen a trabajar? A ver, conténtenos, conténtenos. Primero hay que estudiar. ¿Para qué? Para formarnos, para ser profesionales. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Cuando estudiamos tenemos mayores posibilidades de obtener un trabajo, y aparte de un trabajo que sea productivo, que sea más rentable, que nos ayude a transformar mejor las vidas. Cuando usted no estudia, esas posibilidades se mermon. Si ve, no le hagan caso a Camilo Fácil, muy bien, que hay muchachos tan centrados. Porque yo sé que ustedes van a ser unos excelentes profesionales, porque si uno no es un excelente profesional, pues si uno pastela ahí todo, pues de esos personajes que uno ve por ahí que cobra un montón de plata, que no cobra plata, que no sabe qué hacer con la vida. Lo realmente importante es que el programa Prácticas de Excelencia entrega el premio a los estudiantes practicantes en excelencia. Miren, las inscripciones están abiertas del 29, del 9 al 29 de octubre, y ustedes pueden ser partícipes con los mejores estudiantes universitarios del departamento. ¿Qué tienen que presentar? Tienen que presentar, certificar un promedio académico acumulado igual o superior a 3,8, estar matriculado en la universidad y tener disponibilidad de tiempo completo durante el primer semestre del 2015. ¿No les pareció muy bacán ustedes terminando la universidad y entrar a nuestros programas de Prácticas de Excelencia? Excelente. Sí, porque de una vez ya tienen la posibilidad de estar en el medio, de practicar directamente. Y bueno, ustedes en su casa no se muevan, estén pendientes, porque continuamos con este especial de Estudiar Vale la Pena y la Selección Antioquia del Conocimiento. ¡Aplausos! Continuamos con este especial de Estudiar Vale la Pena y la Selección Antioquia del Conocimiento. Y nuestro siguiente personaje es Lina María Montoya Zuluaga, ganadora de la región de Oriente, tiene 17 años, cursa grado undécimo en el Colegio María Auxiliadora del municipio de Santuario. Astrónoma, astrónoma, ¿dónde está la estrella del norte? Mira, mírela ya, mírela ya usted. Muy bien, muy bien. No, no, es que como que no ve. Me dice así, ¿cómo que no veo? Si tenemos un telescopio. Bueno, Lina, ¿te gusta la gastronomía? Es que la gastronomía. Ah, pues, ¿te gusta la gastronomía? Hay muchas estrellas en el cielo y sabemos que hay dos estrellas que te van a acompañar siempre, pero también te gusta la física. ¡Ah! Y es la segunda vez que presentar las pruebas, las Olimpiadas del Conocimiento, porque las primeras te pusiste como muy nerviosa, como mucho estrés. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo superaste? No sé, yo entendí que lo más importante, o sea, llevamos muchísimos años estudiando y sobre todo aprendiendo, entonces yo entendí que lo más importante era estar tranquila y confiarme de que, o sea, de que lo que sabía lo podía poner en práctica solo si estaba muy tranquila y muy serena. Y, Yaislina, una historia de que estudiar vale la pena y de que detrás de cada historia humana hay amor, acompañamiento de la familia y sobre todo aprendizajes. Muy bien, ahora vamos con Steven García Acevedo, es el ganador de la región de Valle de Aburrá, con 16 años, curso de grado, un décimo en el colegio, la asunción del municipio de Copacabana y quiere estudiar química farmacéutica. Muestre, muéstrenme, claro, oh, por supuesto, una burbuja, oh, claro, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá, equilibrio, equilibrio con la burbuja, si bien, ya le das equilibrio, muy bien, Sergio, Sergio, no, Sergio, Steven, 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 ¿quiere ser investigador? ¿Le gusta la matemática y la física? Por eso traemos las pompas de jabón, porque es un ejemplo físico de lo que es la química. Dime, ¿y te gustan las novelas de Agatha Christie? Sí, los libros donde habla de criminalística, porque me gusta el misterio y que uno se mete en ese libro buscando también el criminal con todas las pistas que dan. ¿Eres como un lobo de la investigación? Sí. Por ejemplo, ahí dicen que te pareces al personaje de una novela, de una saga, un chico muy sexy, por cierto, ¿pero quieres ser investigador? Igual los lobos tienen gran olfato. Sí. Sí. Muy bien, Steven, le gusta también escuchar Vivaldi, es un claro ejemplo de que estudiar vale la pena, que la investigación vale la pena y que no solo en la literatura están los misterios, sino también en el estudio. Y ahora vamos con Aura. Aura María Úsuga Restrepo es la ganadora de la región de Occidente, tiene 16 años y estudia gradundécimo en la institución educativa Luis Andrade Valderrama en el municipio de Giraldo. Sueña estudiar arquitectura, obtuvo 135 puntos en la semifinal. ¿Cómo lo ven? Hay posibilidades arquitecta, como de reestructurar alguna cosa. A ver, mira hacia el horizonte a ver cómo usted, cómo ve la talonometría. ¿Bien? ¿Muy bien? Muy bien, Aura, quieres ser arquitecta, ¿crees que uno puede ser arquitecto de los propios sueños? Sí. Uno sueña sus cosas, imagina sus cosas y las puede plasmar y me parece que la arquitectura es la mejor manera de hacerlo. Y estudiar es uno de los caminos que nos lleva a cumplir nuestros sueños, alcanzar nuestras metas, a ser arquitecto de nuestros sueños. Pues ustedes, señoritas, señoritos, son la Selección Antioquia del Conocimiento. Ustedes en sus casas, véanlos muy bien, porque el próximo jueves a las 8 de la noche por Teleantioquia, mi canal, estos jóvenes, ellos ya ganaron. Ellos ya ganaron. Ellos ya son ganadores. Pero estos jóvenes van a estar compitiendo por ser el ganador de las Olimpiadas del Conocimiento. ¿Quién de ustedes quiere ganar? ¡No! Ya son todos unos ganadores. Ustedes pueden visitar nuestra página web, pueden visitar el programa, sigan viendo Estudiar Vale la Pena, que son casos de vida de personas que le apostaron al estudio, como estos nueve jóvenes que le apostaron al estudio y van a transformar, desde ya están transformando sus vidas, apostando al estudio. Este fue el especial de Estudiar, vale la pena. Un aplauso para ustedes en este lugar, griten, pónganse contentos. ¡Vámonos de fiesta! Una fiesta de estudiantes es estudiando. ¿Nos vamos a estudiar o qué? Visítanos a www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018-041-900 y desde Medellín 409-900. Antioquia, la más educada.